Hola, miren, les voy a preparar una carne con espagueti de calabaza. Miren, en la cazuela puse aquí la carne ya lavada, limpiecita y picada en pedacitos no muy chiquitos. La voy a sazonar con, lo que ustedes gusten puede sazonarla, con pura sal y pimienta, sazonador, ajo, a su gusto. Ustedes sazónenla como ustedes gusten. Yo le voy a poner un poco de sazonador. Ajo en polvo, si tiene ajo, ajo completo, píquelo y se lo puede poner. Ya que la sazones, la va a dejar hasta que se fría con su misma grasa. Miren, estas son las calabazas que vamos a hacer espagueti. La va a partir de la mitad, les va a quitar las semillas con una cuchara para ponerlas a cocer. Miren, para sacar el espagueti van a poner una olla con agua a que hierva. Y ya que esté hirviendo le van a poner un chorrito de aceite. Y van a poner las calabazas ya limpias. A que hiervan unos 10 minutos. Miren, ya después que dejaron hirviendo 10 minutos las calabazas, pueden checarlas con el tenedor. Si ocupan más tiempo, le dan más tiempo. Tiene que ser blandito, la cáscara está dura. Pero lo de adentro está blandito. Lo apagan, la sacan y las dejan enfriar un rato. Miren, ya que se enfriaron un poco, solamente con un tenedor, va a sacar el espagueti, dándole vuelta. Así. Para que todo espagueti se salga. Aquí está el espagueti de la calabaza. Miren, aquí está el espagueti de calabaza. Y aquí le sacamos todo. Miren, así piqué la cebolla en juliana. Piqué dos ajitos. Y así tomate en cuadritos. Miren, la carne ya está dorada. No le puse aceite. Miren, que nada más no se doró con su propia grasa. No se ocupa ponerle aceite a las cosas. Está dorado así también. Y ahí después le va a poner, que está dorada, le va a poner la cebolla y el ajo que le dan. Y los dejan un ratito. Un ratito para que se citronen un poquito. Miren, ya que la cebolla se volvió un poquito transparente y ha cambiado el color, le va a agregar este tomate. Y yo le voy a poner un poquito de puré de tomate. Y lo voy a dejar para que suelte su fuego. Le voy a poner también una hojita de labrero. Y voy a taparlo para que suelte su fuego. Miren, nuestra carne ya está. El tomate bien deshecho. Ya salto su jugo. Vamos a incorporar el espagueti y la calabaza. Lo apaga, lo incorpora bien, que se mezcle todo bien, bien mezcladito. Aquí está lista nuestra carne con espagueti y la calabaza. Está riquísima. Aquí está lista nuestra carnecere. Gracias.